VIVRA Yo hacía el ejercicio con Nata y con Cris y a ellos les costaba definir que era una persona tóxica, les tocó recurrir a referentes, entonces por ejemplo les decía que Cris le tocó recurrir a decir dónde se puede encontrar uno personas tóxicas y a Nata le tocó recurrir a una persona específica en la que ella sentía que era en este caso un jefe tóxico. Yo les voy a decir primero a ustedes, volvemos al tema de qué es una persona tóxica, miren una persona tóxica y lo decíamos hace un ratito, las personas tóxicas realmente no existen, lo que hace a una persona tóxica es lo que genera en nosotros y una persona se vuelve tóxica cuando sentimos que nos intoxica de cortisol. Creo que Karen en muchas oportunidades ha hablado y nosotros hemos hablado aquí del cortisol, el cortisol es normal que todos tengamos cortisol porque lo que nos pone es esa hormona que gracias a esa hormona nos ponemos en modo alerta. Eso es normal que uno en una situación de estrés se ponga en modo alerta, que es lo anormal que uno la mayor cantidad del día se la pase con cortisol porque se la va a pasar alerta y eso que genera el cortisol que ahí es donde va el rollo, el cortisol genera inflamación en el cuerpo, entonces el cortisol genera que a usted le duela el colon, el cortisol genera que a usted le duela la cabeza, el cortisol genera que a usted le duela la espalda, que le duela el estómago, entonces eso es lo que genera el cortisol. Y que como identifica usted que una persona está generando en usted un efecto tóxico, eso es lo que uno ve y uno como que siente que le falta el aire, se estresa, se tensiona y uno, mejor dicho, que se le dispara o le estimula a uno el sistema simpático, el sistema simpático, yo no sé por qué le posiciona el sistema simpático, si no es simpático, no tiene nada de simpático, o sea el sistema simpático literalmente tensiona todo, cuando usted ve a una persona y le genera tensión que muchos llaman mamera, pereza, estrés. Que uno la ve y siente como un correntazo, pero un correntazo como de incomodidad, como de inseguridad, como de nervios, como de no sé. Exactamente, eso es una persona tóxica. Hay otro tema que hoy vamos a enseñarles a ustedes a lidiar con personas tóxicas, pero lo primero que ustedes deben conocer es que hay 10 tipos de personas tóxicas. 10. Ojo, que también aquí hay otra cosa, uno también, aquí podemos muy chévere juzgar quién nos parece tóxico, quién nos genera ese sentimiento, pero quién quita que uno también sea lo que le genera toxicidad a una persona. Claro, y yo creo que ese es el trabajo más difícil, pero yo reconozco que puedo tener muchos tipos de toxicidad por dentro, no sé cuál, pero tú me vas a decir, pero yo creo que sí he tenido muchas épocas y muchos momentos donde yo he sido la tóxica en alguna relación, ya sea jefe, familia, amigos. Exactamente, sí, es verdad lo que dice Nata, y yo creo que Nata que sí, muchas veces, esto sí no es tan fácil uno identificarlo, ¿sabes por qué? Porque finalmente, volvemos al mismo tema, es lo que tú generas en la otra persona. Sí. Pero pues ahí sí es complicado. Los 10 tipos de tóxicos. A ver, ¿usted con cuál le ha tocado lidiar? Está el tóxico egoísta. Oh. Entonces, el tóxico egoísta es el que, pues ustedes lo saben, no quiere compartir nada, todo se vuelve un misterio, le cuesta incluso, ¿sabes qué tiene el tóxico? Tóxico egoísta, que es frío y le cuesta comunicarse, pero eso hace que la situación sea mucho más hostil, eso es lo que tiene el tóxico egoísta, o la persona tóxica egoísta. Como que evita todo, el contacto. Sí, evita, pero evita precisamente para no compartir, para no dar, como que le cuesta, pero le cuesta dar, le cuesta hasta dar un saludo, ¿sabes qué dice? Pero le cuesta, o sea, lo material y lo no material, le cuesta darlo y compartirlo. Ese es el tóxico egoísta. El segundo tóxico es el tóxico negativo, y es el tóxico que su palabra favorita es no se puede, no, eso no, no funciona, no es así. ¿Sabes qué es lo que pasa con el pero, Nata? Que en el pero hay una ligera esperanza. Sí. O sea, es como cuando uno dice, yo quiero ir, pero no tengo plata. Digamos que ahí por lo menos hay una intención. Ah, o sea, el que dice no. Sí, el negativo es el que le dice, es lo que hemos hablado acá, el que uno lo saluda y le dice, eh, ¿qué hubo, David? ¿Cómo está? Pues como cuando usted era pobre. Ah, de una, sí. Sí, todo mal. De una hay una negación. Está el tóxico envidioso. Ojo que el tóxico envidioso es muy diferente al tóxico egoísta. El tóxico envidioso es el que sufre verla a usted sonreír, sufre. Ver que usted, lo que dice Nata, ver que a usted le va bien, sufre. O sea, sufre. Desde ahí hartos en oficina. Sufre con el bien ajeno. Con el bien ajeno, sufre. Con el ascenso. Sí, o sea, mejor dicho, lo ve usted tomándose un tinto y sufre. O sea, dice este man, ¿por qué no tinta este man el tinto? Sufre. Sufre, no trabaja. Exactamente. El cuarto tipo de tóxico es la víctima. Es el cuarto tipo de tóxico. Y la víctima es, bueno, eso no hay que explicarlo mucho, pero es el que, de entradita, tiene un tema de autoestima súper complicado. Tiene un problema de autoestima. Y entonces el víctima es el que cree que todo el mundo lo quiere atacar, que nadie lo quiere, que todos lo odian, que mejor sea como un gusanito, que el planeta no se hizo para él. O sea, ¿él no cree que él se hizo para el planeta? Que todo le sale mal. Sí, el víctima dice, pero porque a mí todo me sale mal, ya los demás bien. El víctima es el que le dicen, oiga, le regalamos un viaje a San Andrés. Ah, claro, el viaje a San Andrés es porque no me quieren ver acá. Ay, esa soy yo, qué triste. Hay otro tóxico. Voy a dejarles los cinco primeros. El quinto, el quinto tipo de tóxicos, si ustedes se lo encuentran en la vida, es el amargado. Es el quinto tipo de tóxico. El amargado. ¿Y ese y el negativo qué diferencia tienen? Nata, la diferencia del amargado y del negativo es que el negativo de entradita dice no a todo, así lo vea posible. El amargado, la diferencia para que ustedes, y me parece importante para que Nata lo entienda, el amargado es el que hasta sufre con las cosas buenas. O sea, no es que le vea las cosas negativas, sino que el amargado es el que le dice, volvamos al ejemplo del viaje a San Andrés. Entonces, le dan el viaje a San Andrés al amargado y ese que dice, ay, ahora me toca buscar qué ropa tengo. No, ahora toca apagar la tarjeta de entrada. No, y ese calo. No tengo vestido de baño. Ese, ese es el amargado. El amargado quiere vivir las cosas, pero siempre sufre. O sea, sufre hasta por lo bueno que le pasa. No, conseguí novia y ahora me toca estar pendiente de ella. Y ahora ya no es pensar solo en uno, sino en dos. ¡Ay, monos! Ahora ser fiel. Vibra 104.9 FM en Vibra.com y en los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las Mañanas. Hoy estamos hablando de personas tóxicas. Estamos hablando que hay 10 tipos de personas tóxicas. Ya hablamos de las egoístas, los tóxicos negativos, los tóxicos envidiosos, los tóxicos víctimas y los tóxicos amargados. Antes de hablar de más tóxicos, tenemos también nuestro WhatsApp de Vibra. Historias de tóxicos que usted ha tenido que aguantarse. Hola, amigos de Vibra. Hola. Bueno, en mi caso, la tóxica o las tóxicas, fuimos mi hermana y yo. ¿Por qué? Bueno, mi madre está pasando por un tema delicado de salud. Ya le descubrieron un cáncer ya hace más o menos dos añitos. Es un cáncer, se llama mieloma múltiple, se ha alojado en la columna. Ella no puede golpearse, no puede tener caídas, nada de eso, porque sus huesitos están muy débiles, entonces se pueden fracturar, bueno, etc. Resulta que ella siempre ha sido una persona muy activa y por ende, pues, quiere hacer muchas cosas. Entonces, pues, mi hermana y yo en nuestra preocupación y en nuestro tema de no dejarla hacer gran cosa porque se puede lastimar, porque se puede golpear, porque estábamos en una reunión familiar y ella ya estaba caminando sin su bastón, entonces empezamos a regañarla. Mami, ¿qué pasó? ¿Por qué no tiene su bastón? ¿Usted qué hace de un lado para otro? Siéntese, quédese quieta, no sé qué. Pues nos dijeron nuestras primas, ya, paren, dejen de ser tan tóxicas, dejen que su mamá todavía puede caminar y todavía puede vivir. Entonces, ahí es donde les cuento que vimos unas chicas tóxicas. Lo que pasa es que yo le entiendo a ella, yo siempre he dicho que hay en enfermedades tan delicadas como un cáncer, obviamente todo se concentra, obviamente, en el cuidado del paciente, paciente que padece la enfermedad, pero es que también cuando uno como familiar está, uno no sabe cómo actuar, entonces uno recurre a la sobreprotección, pero yo creo que es un tema natural porque uno también debería como paciente prepararlo para saber en qué punto se está yendo a un extremo y en qué punto puede, pero es un tema, yo creo que es un tema más de toxicidad, es un tema de sobreprotección, ¿no? Porque por el mismo desconocimiento. Claro, y ella es como en pro de buscar el bienestar y el cuidado. Claro, pero obviamente la familia que está solo de visita, pues lo ve solo como un tema de toxicidad, pero sí, es que son los dos escenarios, ellas tratan de protegerla y las primas viéndola como tóxicas. Ay, qué pecado. Hablemos de los otros cinco tipos de personas tóxicas. Ay, verdad, sí, listo, a ver. Están los tóxicos juzgadores. Entonces, los tóxicos juzgadores son esos que se la pasan con el dedo, esperando usted... La caída. ¿Dónde la embarra? ¿Dónde la embarra para juzgar si lo hizo bien, lo hizo mal o si no era así como lo tenía que hacer? Incluso, ojo que hay muchas relaciones, incluso muchos integrantes de familia, que se vuelven tóxicos juzgadores, que no aportan, pero sí andan en la jugada de donde la embarra. O sea, es como el que te dice, ¿sí ve? ¿Le dije? ¿Sí ve? ¿Eso no le iba a salir? ¿Sí ve? Sí, exactamente. Mire cómo hizo eso. Ah, pero sí ve. Eso se sabía que iba a salir mal, porque lo hizo así. Pero no le aporta. Están los tóxicos criticones. ¿Criticones? Los tóxicos criticones es peor porque... Yo digo que un criticón es peor porque el criticón juzga o critica a si usted lo haga bien o mal. Que ahí sí aplica nata, lo que tú decías. Tengo una amiguita parecita por ahí. El pero. Ahí se aplica el pero. Ah, sí. O el pero, o esa filosofía de chévere, pero siempre van a faltar cinco pa'l peso. O sea, nunca va a estar contento o contento. Siempre va a faltar algo. Siempre va a faltar algo. Sí. Como te quedó doliendo el cabello, pero está como un poco maltratado, ¿no? Exactamente. Cállate. El siguiente tipo de tóxicos son los manipuladores. Ok. Ojo que estos manipuladores se ven especialmente en dos escenarios. Jefes y relaciones de pareja. Ahí es donde se ven especialmente los manipuladores. Hay mucha gente que tiende a confundir, por ejemplo, el manipulador con la víctima. Y son dos diferentes. Voy a faltar, porque yo siento que en las relaciones lo estoy trabajando, yo sé, pero creo que todavía yo pensé que era manipuladora hasta que, o sea, ahorita que me dijiste la víctima, como que yo manipulo a través de mis emociones y como que intento hacer sentir al otro culpable porque no me está dando, porque no me está haciendo, porque yo me siento triste. Como para que me dé la razón y entienda mi punto de vista, pero no sé si entonces es víctima o manipulador. Miren, la gran diferencia, para que no se confundan con Monata, la diferencia entre el tipo de tóxico víctima o manipulador es la siguiente. El víctima aprovecha sus temas, digamos que de autoestima, como decíamos hace un rato, para decir, es que a mí nadie me quiere. Y claro, y si le empieza a funcionar eso para conseguir lo suyo a partir de sus carencias, pues entonces de las carencias, no, o Chris, por ejemplo. Chris dice, es que a mí no me paran bolas, pero Chris usa una carencia que él identificó y se mete en ese papel, pero logra las cosas, ese es el víctima. ¿Cuál es el manipulador? El manipulador es que, por ejemplo, Chris se destacó a una pareja que dice, este man, por ejemplo, le gusta ayudar a todo el mundo. Entonces, eso es una, un tal, digamos. Es como un aprovechado. Sí, entonces dice, a este man le gusta ayudar a todo el mundo, venga yo como esa, esa cualidad que tiene esta persona, yo la convierto, es a mi favor. O el que, por ejemplo. O sea, le vende una rifa porque le gusta ayudar a todo el mundo, entonces me compra boleta. Exacto, pero entonces no le vende una rifa, no le vende una rifa anual, sino una rifa mensual. Mensual, porque sé que me tiene que decir que sí. Exactamente, entonces lo que busca es el talón de Aquiles de la otra persona para conseguir lo que quiere. Esa es la persona manipuladora, así funciona el manipulador. Uy, el manipulador es horrible. Sí, claro, porque el manipulador lo que hace es prácticamente escanearte, coger tus virtudes y tus defectos. Y lo hace con una mala intención. Pues mala intención, pues depende del punto de vista, para su interés personal. Claro, para sacarle provecho. Claro, está el otro tóxico que es el dependiente y el tóxico dependiente. Ah, Juan Madri, ahora también tengo ese. Ese que quiere demostrar, en todo caso, que, mejor dicho, que él trabaja y que él vive, es en función de la otra persona. O sea, que uno dice que, claro, que eso termina generando también una carga para otra persona. Entonces, yo quiero demostrarle a esta persona que yo consigo esto, pero porque estamos los dos. Yo quiero demostrarle a esta persona que yo soy así, porque estamos los dos. Y le encanta sentirse dependiente. Ese es el tóxico dependiente. Ese también se ve, sobre todo, en las relaciones de pareja y en familia. En familia siempre hay uno que quiere ser el dependiente. Pero uno tiene como mezcla de algunas, pollito, porcentajes de varias. Sí, claro, Natal, lo que pasa es que se te destaca alguno. Pero, claro, uno puede tener, o uno puede tener un familiar que tiene la mezcla de varios, pero se le destaca alguno. Hay como dos mezcladas ahí. Que tiene una o las diez. Y el último tipo de tóxico, para que usted lo identifique, es el, llamémoslo, yo lo voy a poner así, el de la rosa de Guadalupe. Entonces, este es el que le pone drama a todo. Ah, mi madre, ahora tengo tres. Todo es un drama. Todo es un drama. O sea, todo... ¡Oh, no! Yo hago todo súper grande. O sea, mi pareja no me habla un día. Y para mí es súper grave. Para mí ya no me quiere. O sea, algo pasó porque en todo el día no me habló. Me pongo triste. ¿Ese es el drama? Sí, el drama es eso. Imagínese, el drama unido al víctima, unido con un poquito de manipuladores. Es una bomba. ¡Ayuda! A través de Vibra 1049 FM, en vibra.com y en los oídos de tu corazón, esta es... Vibra en las mañanas.